¿Está filmando? ¿Está filmando? ¿Está filmando? ¿Está filmando? ¿Está filmando? Nadie dure que está. Solo una raza, la gran raza humana. Solo una raza, es un gran valiente. Solo una raza, la gran raza humana. Toda la raza, de poca y de amar. Solo una raza, la gran raza humana. Quiero una raza, con la humanidad. Solo una raza, la gran raza humana. Adelante la raza, la gran raza humana. Solo una raza, la gran raza humana. Bueno, después vamos a poner las fotos, vamos a aplaudir, pero ahora nos ponemos de pie. ¿Vale? 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 ¿Vale?